Hola amigos de YouTube, yo soy Josué Montoya del Cocinero Bombero. Hoy día les voy a enseñar a preparar un rico pollo a la olla. Acompañen, estos son los ingredientes. Tengo el ajo chancado, mostaza, ají panca, vinagre, cocillado, tengo el pollo trozadito ya limpio, aceite, pimienta, razonador y sal, listo para preparar. Vamos a aderezar el pollito. Como acostumbro yo siempre, de preparar, no lo que es guiso, acostumbro aderezar las presas, pimienta al gusto, sal al gusto, la removemos y sazonadora al gusto. Movemos. Dejamos unos segundos ahí que vaya pegando el aderezo. Vamos a preparar, vamos a mezclar, la mostaza, y la ají panca. Y la ají panca. Prillado. Y movemos. Le damos el vinagrito. Le damos el vinagrito. Vamos a preparar. Vamos a preparar. Ahí lo agregamos en el pollo hasta que se acere un poquito. Lo agregamos en el pollo. Lo agregamos en el pollo. Dejamos ahí que se maceren y regresamos. Bueno amigos, vamos a colocar el aceite. Abriamos el ajo. Agregamos las presas. Agregamos el pollo. Agregamos el pollo. Agregamos el pollo. Agregamos el pollo. Ya se encuentra en la olla. Apagamos la candela y procedemos a servir. Amigos, ya se encuentra lista mi receta, no se olviden de suscribirse a mi canal, tocar la campanita y dejarme un like, si mi receta les ha gustado, compartan y espero que la disfruten, adiós.